Ayúdame Ayúdame Hijos de puta Empezamos Sniper Elite VR, partida nueva Configuración de controles para zurdos Yo soy zurdo, pero no quiero que me cambies el joystick Por favor Comodidad máxima, predeterminado Intenso Todas las ayudas de comodidad Desactivadas Este Configuración VR completa Estas opciones junto con otras cubren accesibilidad La comodidad de los controles está disponible dentro del menú Continuar Vale Esta es la dificultad ¿Qué lo ponemos? Auténtico A ver, a ver, a ver Modelo balístico completo Sin indicador de caída de proyectil Ojito, eh Desafiante Más enemigos, amenazadores Balística avanzada Modo BB Auténtico, ¿no? Y esto ya sería Full Mastodonte, ¿no? Viento sobre las balas Amenaza Modelo balístico completo Sin indicador de caída de proyectil Venga Dios, ¿cómo tenemos las manos tú? Parecemos una pasa La actualidad es fácil perder de vista lo que tenemos Familia, libertad, paz Hace 40 años este mundo Este lugar era muy diferente Estamos como en la Toscana aquí La familia jugando Tenemos ahí el Seas Panda No pasa ni un solo día en el que no piense en aquella época Que no doy gracias por seguir con vida Voy a cambiar los subtítulos, así no lo veo muy bien Hostia, ¿cómo tenemos las manos, eh? Les estoy muy agradecido Virgen Santa, ¿eh? ¿Por qué luchábamos? Luchábamos Lo hacíamos para que ellos No tuvieran que hacerla Para que no tuviesen que vivir Todos los terrores Los que hacíamos frente a nosotros ¿Vale? Como teníamos las manos, eh Tras capturar Sicilia, los aliados se prepararon para tomar el continente italiano Mientras los nazis fortalecían sus defensas en el sur Los partisanos luchábamos para debilitarlos Con el fin de librar cuanto antes a nuestra patria ¡Partisanos! ¡Joder tú! La ciudad de Patsano estaba siendo atacada Luchábamos para contener a los nazis Para ganar tiempo para nuestros camaradas partisanos Mientras intentábamos capturar la posición de la artillería Eh, vale Sé cómo moverme, gracias, crack Ven aquí Pues voy para allá Necesitamos un rifle Necesitamos un rifle ¡Ojo! Guarda este rifle poniéndolo encima del hombro Y bolsas, también Las balas Me moví a la puerta La ciudad estaba en llamas Ven aquí Saca el rifle Vale Es una munición Importante Empuja Hacia adelante para cargar El aim Vamos a ver el aim Hostia tú ¡Pam! Fusil de francotirador Mantiene firme Contra la respiración Aprieta el gatillo Eh, tengo que aprieta O sea Lo de la respiración es algo ¿Qué cojones? Mantén pulsado Concentración para Ah, ralentizas como el tiempo ¿Y cuál es concentración? Enfoque Pum Si pierdes un arma Podrás recuperarla Cogiendo La cartuchera vacía O sea, si la tiro Hago así La cojo Vale Antes de irme Usé la radio Para enviar la posición A mis compañeros ¡Compi! Punto de control Vale Vale Coño Aquí están los compis Señores ¡Oh! Mierda ¿Y por qué me sale Esta negra? Yo no quiero Aunque parecía Que no había esperanza Nuestro líder Tiene que llevar Junto a Dante Dante está allí Es aquel, ¿no? Ya tú La bala, la bala Loco Y va en pijama ¡Yes! Me cae en la cabeza, tú Se lo han cargado Cuando llegué a él Ya estaba muerto Ya ve Ya está A vengarse No tengo balas No tengo balas Coño, claro La bala Que se le ha caído La bala Y su puta madre Se vienen cositas Ahí, ahí Que explota Que explota No hay nadie ahí No hay nadie A ver A ver A ver La cabeza Uf Como estamos, ¿no? Señores Somos unos auténticos Killers ¿Dónde van las balas? ¿Dónde van las balas? ¿Dónde están los tíos? Pum Ya Ha hecho crack Ha hecho crack Pum La bola en la cabeza, tú Ese no tiene casco Da igual Mete ahí, vale A mí no me muevas de aquí, ¿eh? Yo me quedo aquí todo el rato Y hay un tío Ay, ay, ay Que no respiro, que no respiro A ver, a ver Flota, flota Tomad por culo Se carga Ahí, explota Pum Coño, se la ha pasado por la oreja Hijo de puta Por la oreja Ahí En el pecho Me quedo sin balas Me voy, me voy Dame balas Dame balas Y no hay nada Ya tengo todo A ver, aquí ¿Quién hay más? Pues Juan Hijo de puta No soy buena mierda Pum Dios Le he reventado La boca, tú Teemo What? Eso Moderadora Eliminad a ese hijo de puta Eso va a explotar Toma Hostias Vámonos 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 Dante le había suplicado a los aliados que enviasen ayuda No sabemos si dicha ayuda llegaría Pero tras la muerte de nuestro líder decidimos resistir y seguir luchando Dispuestos a dar nuestras vidas por la libertad de nuestro país Eh, tenemos aquí otra arma No, es la misma Es la misma Oiga El partizano Vamos allá Vamos allá Seguimos Ojo No le he dado Estamos un poco Estamos un poco pochos Uf Súper complicado la caída de la bala Corre, corre Corre, 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 corre Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Oh La madre Pum Pum Vamos para adelante ¿Aquí qué hay? ¿Acho qué hay? Cartas Hostias Fuera, explota Ah, toma por culo Tengo balas todavía ¿Quién es? Ah, mira, mira Le he dado a él Oh Primero el codo Tú, eso duele, eh Eso duele, chicos Ah, explotan La caída de la bala Es menos de la que yo Hostias Los tanques habían llegado No teníamos nada Ahí, ahí Llámala de radio Creo que les van a bombardear Oh, mierda Toma Uff Te he jodido el brazo, crack Me están disparando Venga ya Yo no puedo hacer nada Contra ellos Ay, ay, ay Me matan, me matan Venga, cabrones Ahora, ahora, ahora Bombardeo, bombardeo Toma el por culo La habían conseguido La artillería había destruido los tanques No, por culo Vale Vale, vale, vale Nah No seremos aquí Sniper élite, literalmente Continuar El ataque a los nazis había sido en represalia por la muerte de un importante oficial alemán Dante ordenó el asesinato y yo disparé la bala Los alemanes sabían que éramos los responsables y contraatacaron sin piedad Matando por igual a partizanos, aldeanos Fue una masacre Vale Oh, mira Con la muerte de Dante Perdíamos nuestro líder Hubiese sido muy fácil rendirnos Y perder toda esperanza En vez de eso, nuestra determinación Se hizo más fuerte La íbamos a necesitar para lo que se avecinaba Para lo que aún no era para venir Vale Estamos aquí Tranquilos Con nuestra piel Al 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 tío que le Tengo tantos recuerdos de este lugar Al tío que le dijeron que hiciese las texturas de hombre mayor Había que darle un premio La madre que le parió La madre que le parió Da un poco de repelud La verdad Es que encima no parece que sea de viejo O sea, es algo No sé, es muy raro de ver La verdad es como tener un escroto en la mano Virgen santa Vale Ah, mira Aquí hay Vale Se han desbloqueado nuevos recuerdos Vale Esto que es lo siguiente Cuartel general Partisano Dante y sus partisanos Necesitan un lugar de al lado Para esconderse y entrenar Ah Capítulo Octubre Esto es lo siguiente Dante y sus partisanos Necesitaban un lugar Donde esconderse Y entrenar Vale Las primeras misiones Son como de entrenamiento Es que esto sí que lo jugué Era como Aprender a jugar Como quien dice Aquí es donde mi padre me enseñó a disparar Se pasaba horas aquí Haciendo práctica Con su carcano M-91 Reliquia de la guerra Esta es Interactúa para Empezar Dispara los objetivos A ver, a ver ¿Dónde están los objetivos? Nah Soy una máquina Mira Aquí se puede ver la La caída de la bala Focus Full focus Chicos Uy, se me va muy alta A ver A ver, a ver Ahí Uh, que también tiene viento Me cago en la puta Le va en el brazo El viento ¿Dónde ha ido? Su madre, chaval A ver El viento va para allá Ahora Fuf Más lejos todavía A ver Fuf Toma Toma Puto amo, chaval Sabía dónde acabaría cada disparo Antes Incluso apretar el gatillo Hombre, por supuesto Si no seré yo Una puta máquina Vale Continuamos, ¿no? ¿Esto qué es? Dame, dame, dame Dame pastillitas Falta de cabeza Venga, nos vamos ¿Ahora qué? ¿Qué me vas a enseñar ahora? ¿Qué me vas a enseñar? A tirar granadas Recoge granadas Una arma fea, pero efectiva Mantén pulsado para apuntar Ah, vaya mierda, ¿no? Suelta para lanzar ¿Qué mierda? Bueno, así no rompes nada, ¿sabes? Pero también puedes tirarla Ah, vale Ah, bueno También se puede lanzar Claro, pero si quito esto Como que activo el contador, ¿no? Vale, vale También se puede lanzar Ok Lo que pasa es que, claro Si haces así Eh, pues Es más fácil Sabes dónde tirarla Ahí está la La gracia, ¿no? Eh ¿Qué ha sonado? Fuera Toma por culo Si no quito la anilla No explota, ¿no? No, no explota Vale ¿Esto qué es? TNT ¿Y esto? Pues nada Nos vamos Vamos para allá ¿Aquí qué hay? Oh, hay una carta ¿Esto qué es? No me deja cogerlo Por lo menos por ahora Vale Vamos para allá Que nos pita Nos pita esto Nos dice que vayamos para allá Que no te adelantes Dice Vale, ronda Esto es con pipa Pistola Vale Empuñadura Recargar Blah, vale Lo de siempre No tiene más ¿Dónde la tenemos? Aquí En el pecho Uh Vale ¿No se puede coger con las dos manos? No puedo Apoyármela con las dos manos Parece que no Ahí, dame Dame munición Dame Dame la munición Vale, perfecto Munición de pistola Interactúa Vale, venga, va Somos una máquina Me he entrenado Para aprovechar cada oportunidad ¿Dónde, dónde? Venga Pistola Tiene Tiene Advantages En el rifle En los cuartos Y soy una máquina Chaval Estoy ya entrenado Estoy ya entrenado Ah Coño Coño Nah Nah Salvaje El puto amo Oh, mierda Claro, hay que quitarle el manual Eso sí que es una mierda Fuera Siguiente Vamos Te disparo así si quieres Ah Pues listo Ah Hostia Como se nota la bala Mira El giro Parece esto Jumper Empecé a sentirme cómodo Más Chaval Mira, mira, mira Mata 25 enemigos Te dan cosas Vale Ya está, ¿no? Mira Ojo, eh Ojo No está mal No está mal Mire, mire, mire No está nada mal Venga, va Eh ¿Dónde hay que ir? Para allá Ah La metralleta La metralleta Loco Con la Thompson No tardé en perder la cuenta De las horas que me pasaba En estos campos Las vidas de mis compañeros Dependían de ellos Una steam de mierda Vaya puta basura de arma, tío No me gusta nada No me gusta nada Vale A ver Ahora que Dispara los objetivos Venga, va Pam En la pierna Pam 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 Te juro por mi hija Que te disparo en toda la pierna Pam 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 No tendré yo No tendré yo la mayor puntea Del siglo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Baja destva ¿Cuántas balas me quedan? 17 Pam 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 Ese no le he dado Ese tampoco Le he dado al plástico Al Puff Esa buena Se la llevó El tiburón. ¡Puf! En la cabeza, ¿eh? ¡Pam! El de atrás también. ¡Pam! ¡Pam! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! Esta arma está hecha para diestros, ¿eh? Está hecha para diestros este arma. Es increíble lo mal que se recarga si eres zurdo. ¡Madre mía! ¿Pero cuántos hay aquí, tú? Se recarga fatal si eres zurdo este arma. Es malísimo. ¡Madre mía! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! El rango completado. La precisión era menos importante que la velocidad. Tengo que hacer así. ¡Ahí! ¡Yo reviento a todos! Coge todas las armas. Vale. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! 631. Soy una máquina. Una máquina de tiro. Tenemos un escopeta y todo, ¿eh? Cuidadito. Durante los primeros días teníamos que apañarnos con lo que teníamos. Acostumbrarnos a elegir mejor herramienta para el trabajo. A ver esto cómo va. Tenemos que coger las armas y suministros que podíamos del campo de batalla para mejorar poco a poco nuestro arsenal. Vale. A ver. A ver. ¿Cómo se abre? Así. Joder, hay que meterle un a uno. Y abrirlo. No me gusta este arma. No me gusta porque tela, ¿no? Para cargarlo y para su puta madre. No me gusta nada. Yo no quiero ese arma. A ver. Ahí. Echamos eso ahí. Sniper. Tenemos sniper. Sniper. Me gusta. Dale. Esta sniper también. Le metemos ahí. Y además una pipita, ¿no? La pipita. Ahí. Perfecto. Vale. Información. Pon tus armas favoritas en estas cajas y se enviarán a los diversos refugios de los partisanos para poder usarlas. Cada envío contiene un rifle, un arma secundaria y un arma de mano. Carabina. Vale. Bravo. Perfecto. Ok. Pues... Hostia. Esta arma... Hemos metido el otro arma. Bueno, da igual. Guardar equipamiento, ¿eh? Ya está. Vale. Salir. Ok. Ya hemos terminado el entrenamiento. Ya hemos terminado nuestro entrenamiento. La gente suele usar en VR. Le suelen poner guantes al muñeco por no poner las manos. Para que luego pasara como el viejo ese. Que parece un escroto. Vámonos de aquí. Misión superada. ¡Bua! ¡Tremendo! Con el tiempo, el entrenamiento reiterado me ayudó a desconectar y no asociar mis disparos con las vidas que quitaban. La disociación. Ahí tenemos. Esto se supone que es. Una vez pasada la guerra, se ve que nos spoilean. Hemos llegado vivos de la guerra. Bueno, la sensación esta que me da de estar aquí es un poco extraña, ¿sabes? Porque como que tengo aquí la mano y estoy... Estoy como si estuviese tumbado en la... ¡Niño! ¡Eh! ¡Tenme un café! ¡Eh! Hay puto caso, macho. Tienes nietos para esto. Vale. Pues vamos al siguiente, ¿no? Siguiente historia. Nuevos recuerdos. Ayuda desde arriba. En los momentos previos a su muerte, Dante había contactado con los aliados y les había pedido ayuda. Tan solo podíamos seguir luchando con la esperanza de que nos hubiesen oído. Y rezando para que llegasen a tiempo. Vale. 5 de diciembre de 1943. Vamos. Esto es lo que hemos leído en el libro, en principio. Vale. La artillería había logrado aflojar la presión de los nazis. Y pudimos avanzar. Puedo ralentizar al enemigo desde la torre, pero necesitamos ayuda desde arriba para detenerlo. Vale. Yo recuerdo que esto todavía era como un poco... Era un poquito... Tutorial todavía. A ver. A ver, a ver, a ver. Cogemos... La sniper. Aquí tenemos esta. Y la sniper. No tiene... No tiene... Sí. Sí que tiene, sí. Coge, coge balas, coge balas. Vale. Aquí tenemos la sniper. Mira, ya están todas. A ver. Uy, no la hemos cargado, tú. Hay que cargarla. No quiero que me salga toda la ayuda esa de... Carga. ¡Uy, que tiran bombas! ¿Dónde están los tíos? Hay que proteger a esos, como de ahí abajo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos? Ahí, ahí. Es que con la sniper, tío, me pierdo un montón. Coma, la cabeza, tú. ¡Bah! En la boquita, bebé. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Allí, allí. Allí, allí. Tu casa. Tienen más. Padre se había puesto al mando de la unidad. Pero no era ningún líder. A medida que se nos acercaba el enemigo, supe que solo podía evitar que mis compañeros cayesen en el mundo. A ver, se supone que yo tengo que evitar que mueran. ¿En serio? Mal vamos, ¿eh? Si reviento eso... Ojo, ahí hay uno. No le he dado. Combo... Haces puntuaciones. ¿Dónde va esa bala, tú, amigo? Amigo, ¿dónde ha ido esa bala? Vale, como seamos tan lentos... Nos van a comer. Nos van a comer. Las súplicas de mi padre habían funcionado. Los aliados habían enviado un bombardero. Ahí, ahí. Bombardea, bombardea. Lo que tienes que hacer. Porque como... Dependa de mí, estamos jodidos. Uf, ya he fallado. Me cago en la puta. ¿Dónde ha ido esa bala? Ah. ¿Dónde ha ido? No le doy. No le doy, tío. Se me va. Me queda una bala. Fuera. Ya la ha matado. La han matado a los NPCs. Porque soy tan malo. Ahí, venga. Fuera. Echa. Mete balas. Ahí. Ahí. Hay más aquí. Hostia, cuidado. Ahí. Eh. No le he matado. No le he matado al hijo de puta. Ah. Uf. Me rompe el vino. Que me rompe el vino. Ah. Joder. Son... Complicados. Cago en la puta. Yo soy muy malo para la sniper, tío. No VR. Me cago en la... Me he dado con una mira. Uf. Estoy fatal. Estoy medio muerto, eh. Uf. Saludo en estado crítico. Pilla eso. Que casi mejor que me cojo la steam esta. Espérate. Esta. Trae. ¿Esto qué hace? ¿Cómo? ¿No tiene arma o qué? ¿No tiene bala? ¿Esto cómo se le carga? Mete el cargador. Ah. Puta madre, tú. Te vas a cagar, cabrón. Te vas a cagar, cabrón. Muere. Siguiente. Se ha muerto. Ah. Estaba ahí con la mano para arriba. No sé si lo podíais ver. Ah. Tomar por culo. No era gran cosa. Pero podría ser suficiente. Si lograba... A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más que destruir? No me he enterado que ha dicho. No me he enterado que ha dicho. Podemos bajar. O podemos subir. A ver. Hostias. Hostias. Claro, los panzers. Tenemos los panzers. Ojito. Muah. Padre tuvo que retirarse. Puesto que la zona estaba plagada de enemigos. Dependían de mí contenerlos hasta que llegase el bombardero. Tenemos más... Oh. Oh. Sucias. El bombardero. Me ha reventado la cabeza. Su puta madre. Ven aquí. Más panzer. Otro panzer. Ponemos el panzer como tiene que ser. Levanta esto. Ahí. Lo reviento. Pum. A tu casa, crack. Dame otro. Dame otro. No me dispares. No me dispares. Ah, ah. La cartillería había... Logrado aflojar. Ayuda desde arriba. Ayuda desde arriba. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Cogemos los panzers. Panzer Faust. ¿Dónde estás, cabrones? Ahí. Oh, a tu casita. Mira, 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 mira. Pedimos ayuda. Esto es. ¿No? Todavía no puedo. Hay enemigos cerca. Tiramos la botella. Ven para acá. Dame esto. Levantamos la mira. ¡Muele, perro! Siguiente. Ahí, ya puedo pillar. Ayuda, ya puedo, ya puedo. Vamos. Venid, aviones. Ayudadnos. Ayuda. ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Hay más cabrones por aquí? A medida que se acercaba el enemigo, supe que solo yo podría evitarlo. A ver, a ver, a ver. Que somos el salvador de la patria. ¡Pum! ¡Explotar! Tomad y bebé. Pero es que este arma es muy complicado. Este arma es muy complicado. Este arma es súper complicado. ¡Ojo! Vale, vale. Que vienen, que vienen. ¡Ojo! Los alianos han enviado a bomba para intentar cortar al enemigo. Joder, pero con este arma es súper complicado. Con este arma yo no sé. No sé disparar. Esto se puede. Espérate, espérate. Ahí, ahí. ¡Guarda, guarda! Vale. Cuidado. Vamos a por unas nippers. Vamos a por unas nippers. Unas nippers. ¿Dónde está la nippers? Unas nippers, señores. Hostia, me noto muy alto. Ahora. ¿No tenemos nippers o qué? ¡Ah, ah! Lo tenemos aquí. Hostias. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Toma! ¡Esa sí te la has llevado, crack! ¡Puf! Tremendo tiro. Esa sí te la has llevado. Siguiente. ¿Alguien más al que haya que enchufar? ¿Quién más? ¿Quién más? Ese es. ¡Toma! ¡Siguiente! ¿Otro más por ahí? ¡Mirale, ahí está! ¡Buah! ¡No le di! ¡Balas, balas! Necesitamos balas. ¡Fuera! ¡Ah! ¡No ha muerto! ¡Uf! ¡Como me da otra vez me mata! ¡Joder! ¡Es que soy malísimo! ¡Dios! ¡Sí me gusta! ¡Se la paró de pecho! ¡Tengo más balas! ¡Hay más! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más cabrones? ¡Ahí hay otro! ¡Joder, chaval! ¡A ver, reloading! ¡Ahí! ¡Puede ser suficiente! ¡Si lograba destruir los puentes! ¡Vale! ¿Cómo destruyo los puentes, chavales? ¿Cómo destruyo los puentes? ¡Punto de control! ¡Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Buenas noches, chaval! ¡Buenas noches! ¡Siguiente! A ver, hay que buscar más enemigos ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen! ¡Ahí! ¡No le he dado, tío! ¡Uf! ¡Oh, mierda! Le he dejado a muñeco, ¿eh? Padre tuvo que retirarse Ahí, ahí Estaban plagadas de enemigos Dependían de mí La verdad es que A ver, depender de mí es un poco Arriesgado ¡Venga, venga! ¡Buenas noches! Más balas, más balas Que caen de tres en tres, señores ¡Que caen de tres en tres! A ver Tenemos ya pillado, ¿eh? Lo tenemos ya pillado Esto va a flotar Ahí está ¡Uh! Mírales, ¿dónde está el cabrón? Que lleva atuendo de sniper, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado Cuidado que nos han visto Ahí hay otro Ahí hay otro Vale No ha caído No ha caído el cabrón Hijo de puta Le di ¿Y no le mato? Sí, sí, se ha caído Se ha caído Mírale Estáis pidiendo ayuda El cabrón Muérete Perra Muérete, perro Tuvo que retirarse Proteja a los partizanos ¡Ojo! Venga, va Dios, cayó Protejo, protejo Está ahí un sniper Cuidado No le he dado Se va ¡Dios! Se la llevó ¡Yah! Ese no vuelve a decir hola, ¿eh? Ese no vuelve a decir hola Echa, echa, echa A ver Desde aquí hay más Mirale Hay otro sniper ahí Toma, tu casa Me ha muerto ¿Cómo? Este sí Toma el porculo, hombre Me tenéis hasta los huevos Me tenéis hasta los huevos Siguiente ¿Más? ¿Hay más ahí? Míralo, míralo Míralo Hay que dar eso Eso, tengo que dar eso Ahí, ahí Vaya a morir Ya está Grande Uh, vienen más Vienen más Cuidado Bien Aunque estábamos al borde de la muerte El valor de esta gente Nos sirvió de inspiración ¿Dónde estáis? Cabrones, tío Hay que cargar Hay que cargar Señores, hay que cargar ¡Ah! Bala, bala No tenemos bala Muere Ahí está Siguiente Mierda, mierda, mierda ¿Dónde está ese cabrón ahí? ¡Ah! Explota Grande Ay, aquel de allí Le di Estos de aquí Estos cabrones Uf Granada Granada No quiero este arma Ah, mierda No, que mato a mis compañeros No tengo más No tengo más Vale Pues a disparar Fuera ¡Dios! ¡En la pata! En la patita, bebé Vamos allá Siguiente Mírales ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Salud en estado Venga, venga, venga Lanzarle bombas Un puente así destruido Ahora queda El otro Vale, vale Bien Joder Nada Estrellas Todas las que quieras Todas las estrellas que quieras Somos una máquina Continúas Los aliados nos habían dado otra Bocanada de aire Pero al haber destruido Tan solo un puente Los fascistas se recalocarían Y le volverían a intentar Tenía que encontrar la manera De derribar el otro puente Vale Estamos otra vez aquí Pasamos a la siguiente El último puente Tenía que encontrar la forma De terminar el trabajo Del bombardero Y destruir ese puente Ferroviario La duda no hacía más Que darles a los fascistas Tiempo para recuperarse Pues vamos allá Vamos allá Esto se pone serio ahora Vale Vamos a la guerra Ojo eh Hostia Tengo que buscarnos la vida ahora Fuera Hay que seguir en sigilo Hay que seguir en sigilo Porque es que Es que nos revientan Dios Buf Te la llevaste amigo Pum Venga otro más Alerta 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 cobra Míralo Ahí viene De espalda Disparo oído Me da los Me sube a los cojones Que escucha el disparo Madre Le puedo disparar En la granada Y si dispara En la granada Explota No me voy a mover de aquí Voy a campear Toma El movimiento Puntas cubiertas En la casa Vale Me parece muy bien Pero yo quiero este arma Yo quiero este arma Creo que voy a quitar Lo de Yo esto me lo puedo guardar aquí Si Puedo tener dos Me quiero quitarlo de Uy va Uy va Descubierto Cago en la puta Fuera Hay otro ahí Uy se ve Armas Balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Está escondido No me puedo guardar este arma ¿Por qué no puedo guardarme este arma? Vale Pues nada Let's go Vamos Descubierto Me han descubierto Cuidado No hay que poner por las puertas Chaval Soy un vigardo La estación iba a estar muy bien protegida Pero tendría que mantener una cubierta Guarda, guarda Vale Todo despejado Alerta Alerta A ver La snipe Toma Se la llevó Se la llevó El tiburón Se la llevó Arriba creo que hay uno Mírale No le veo Se ha escondido Y este de aquí Mírale Uf Me está disparando Toma Tu casa amigo Vale Hay uno que me está disparando al fondo Mírale Toma Uno menos Falta otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Ah, fallé Fallé Se mueve Se mueve Se mueve Uf Me he precipitado Me disparan Me disparan Me disparan de ahí abajo Joder Es que no veo nada ¡Qué mal! Fuera Es que Como te pongas Un poquito De más Te abren Otro orto Fallé Fuera No hay más ¿No? Alrededor Creo que no hay más Vale Dame Guarda Me llevo esta Oh, oh Han vuelto Han vuelto Han vuelto Mierda Mierda Me he cargado Dame balas Fuera Siguiente Fuera Dios La reventada máxima Vale Cogemos Y Corre 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 Cuidado con la escopeta Cuidado con la escopeta Vale Guardamos Punto de control Espérate Si cojo la pipa Si cojo la pipa Tengo la pipa No tengo Ah, sí Ojo Fuera Ojo Mierda Mierda ¿Me han pillado? Si, ¿no? Cuidado Fuera Joder Muere Muere perro Ahí hay otro Otro Fuera Fuera Ojo Cuidado Me pillan Ah Me han visto Me han visto Hay aquí Hay aquí algo No me deja la pena Hostias Me pillan Ey Fuera ¿Esto qué es? ¿Esto me lo puedo poner? Me puedo poner el casco Ponme un casco Creo que lo Ah Mierda Creo que puedo usar el casco Para distraerlo En plan Hacer ruido Creo, ¿eh? Mierda Vamos a la puta Asómate Voy a coger las nippers ¿Dónde estás, cabrón? Asómate un poquito Que te vea Que te vea el flequillo Nada más No hace falta que te vea más Ahí Fuera Buenas tardes, amigo Siguiente Hay otro por ahí, ¿no? ¿No hay nadie más? Vale Voy con la pipa Uy, tengo la steam Quiero la pipa ¿Dónde está mi pipa? Ahí está la pipa Mi pipa, mi pipa Ya podía ir a los alemanes cruzando Tenía que encontrar la forma de destruir ese puente Antes de que llegasen Hasta a mí Vale ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde están los perros? Tendría que entrar en el almacén Podría intentarlo por el tejado Si me voy a conseguirlo Quizás podría acabar con unos cuantos Vale Guardamos aquí A ver, a ver Vamos a coger Tenemos todas las balas ¿Uy, esto qué es? Silenciador Una de estas con silenciador Compechado, compechado Toma Famous Ahí, ahí A ver Activa Hostia, ¿esto qué es? Activar Es como si fuese Lo de matar a las vacas Tú Saca la carga vacía Inserta la nueva carga Es en plan Es como un arma de cerrojo Pero como con silenciador ¿Sabes? A ver Pongo aquí la carga La preparo Y es como ¡Pum! Le meto en la cabeza ¿Sabes? Uy, se me ha quedado ahí la pipa No sé dónde guardo la pipa Ah, aquí ¿La puedo guardar aquí? Vale Me la guardo aquí Subimos para arriba Vale La verdad es que si tiro esto aquí Fuera En tu casa Me escondo aquí Me escondo aquí No vendrá alguno Le reviento, ¿eh? ¡Que le reviento! No viene nadie Dame balas, dame balas Munición a tope Vale Siguiente ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Cabe el encontrado Aquí ¡Pum! ¡Madre tú! Tienes cara de susto, ¿eh? Tienes cara de susto Se la ha llevado puesta el amigo Se la ha llevado puestísima A ver Encuentro la llave ¡Ah, mierda! Venga, crack Un saludo Hay más ¡Ojo, ojo! Sé que estás ahí escondido, cabrón ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Uf! Como de francotirado roto Cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mirad, eh! Joder No complicado, tío Coño, qué susto Le he dado, ¿no? Parece que le he matado Oh, oh, otro Como me vengan por la izquierda Me revienta Vale ¡Uf! Al pechito Al pechito ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Coño, 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 coño Investigando ¡Hostias, hostias! Cuidado Saliendo ¡Mierda! ¡Toma! ¡Tu cabeza! ¿Ahora qué, crack? ¿Ahora qué? Te lo metes por el culo, cabrón La llave Era como si algo me hubiese poseído Durante la noche Lo único que me importaba Era llegar hasta el puente Y salvar a mis compañeros ¡Uf! Se la lleva puesta, ¿eh? Se la lleva puesta el colega Vale Tiene ahí las cartas Está jugando a las cartas El cabrón A ver Tenemos la pipa La mierda esta Una lager, chaval Una lager Vale Tenemos que volver a la puerta aquella Alerta Cuidado Investigando Vamos a la puerta ¡Ah, mira, mira! Escóndete, escóndete Tengo balas todavía ¡Va! ¡A tu casa! ¡Puf! Me libra por los pelos Tú, loco Trae Me gusta este arma No me lo puedo poner En ningún lado Abrir Bloqueamos ¡Uf! A ver ¿Alguien por aquí? ¿Está libre? Vale Seguimos No podemos No podemos subir ¿Qué hay que hacer aquí? Habrá que subir por aquí, ¿no? Ahí, sí El convoy se aproximaba Se aproximaba a toda velocidad Si no reventábamos el puente Crucearían y perderíamos la esperanza Vale, ¿dónde están? Ah, mira Mira dónde están los cabrones Bueno, chaval Es que están a tomar por culo, ¿eh? Sí Se supone que si le doy a la granada Le mato, ¿sabes? ¡Le di! ¡Le di, perro! ¡Ah! ¡Ah! Fuera ¡Fuera! ¡Calla ahí, caalla ahí! ¡Fuera! Tomad por culo Ciudad salvada No fue nada No fue en vain ¡Suuu! Completa la misión en menos de 10 minutos 14 15 Aquella noche Les asentamos un duro golpe Pero nos esperaban desafíos aún más peligrosos ¡Mah! Estoy tirado en el suelo, tú ¡Abuelo! Que estás en el suelo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hijos de puta! Tienen al abuelo tirado en el suelo y no vienen a ayudarme ¡Hijos de puta! Vaya, vaya, vaya tela Vaya tela Pues aquí estoy El abuelo tira en el suelo Mira que pellejo, eh No me hacen ni caso Están ahí haciendo gilipollas Vale, esto ya lo hemos pasado 20 de octubre 1943 Teníamos recursos muy limitados Así que no nos quedaba otra que robarle al enemigo para sobrevivir Así que no nos quedaba otra que robarle al enemigo para sobrevivir No es así que no nos quedaba aún así la joven ¡Esp Robertson sin! No me hace la ropa